... ...con la presentación de los equipos participantes... ...en la Casa de la Cultura Marqués González de Quirós... ...el 7 de marzo en Gandía... ...arrancaba la Semana Ciclista Valenciana... ...prueba organizada por el Club Ciclista Escapada... ...puntuable para Féminas UCI... ...de las 26 escuadras participantes... ...6 correspondían a las selecciones nacionales... ...de España, Alemania, Bélgica, Noruega, Rusia y Suiza... ...y 20 a equipos patrocinados... ...entre los que se incluían un total de 5 equipos españoles... ...algunas de las mejores formaciones y corredoras... ...de la élite internacional... ...se dieron cita en esta importante prueba... ...que contaba con Talita de Jong y Giorgia Bronzini... ...dos campeonas mundiales... ...una primera edición completamente abierta al espectáculo. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande... ...para hacer un evento que se consolide... ...no es un esfuerzo para hacer una edición... ...y que desaparegue... ...el esfuerzo es un esfuerzo para tener una continuidad... ...e intentar que desde el panorama internacional... ...de ciclismo y femení... ...es que dé una prueba de referencia. El miércoles 8 se inauguraba la carrera en Villarreal... ...con una contrarreloj por equipos de 6,6 kilómetros... ...en un día soleado y perfecto para la práctica del ciclismo... ...en el control de firma se dejaba ver el equipo de la selección española... ...bajo la dirección de Ramón González Arrieta... ...con las élites Sandra Trevilla de Cantabria... ...y Lorena Ordiñana de la Comunidad Valenciana... ...las sub-23 de primer año... ...Sandra Alonso de la Comunidad Valenciana... ...y Miriam Gardachal de Navarra... ...y las juniors de segundo año... ...Mayal en Aramendia de Navarra... ...y Sara Martín de Castilla y León... ...el recorrido corto pero intenso... ...necesitaba de calentamiento previo... ...un trazado ideal para darlo todo desde la línea de salida. El esfuerzo se dejaba notar ya desde el comienzo... ...y algunas de las participantes... ...se quedaban descolgadas ante el empuje de sus compañeras. Durante los primeros compases de la prueba... ...las componentes de la selección alemana... ...mantuvieron el liderato... ...el reto era bajar de los 10 minutos. Se acercaban los equipos favoritos... ...y los tiempos fueron bajando... ...llegaba el turno para el Bipin Cogeas... ...equipo que se alzaría con la victoria... ...en una reñida lucha apenas unos segundos... ...por encima de los 9 minutos... ...dejando a la italiana Silvia Valsecchi... ...como líder con un tiempo de 9-18... ...y vestida con el primer mallón naranja de la prueba. El segundo lugar sería para el Cervelo Vigla... ...y el tercero para el conjunto de la Astana. Las favoritas del Wiggle Highs quedarían las cuartas. Silvia Valsecchi recogía su mallón naranja de líder... ...a los pies del Estadio de la Cerámica. Mi equipo se ha comportado muy bien... ...de todas maneras hemos visto... ...como los equipos inscritos... ...eran una lista de seleccionados muy potentes... ...son todas buenas ciclistas... ...por lo tanto será una batalla diaria. La ciudad de Gandía acogía la segunda etapa... ...de la Semana Ciclista Valenciana. En un día que se preveía caluroso... ...los equipos preparaban sus estrategias... ...para afrontar el recorrido más largo... ...técnico y montañoso de la prueba. El Bipin Cogeas tenía la intención... ...de conservar el mallón naranja... ...la etapa de Gandía podría ser decisiva... ...de cara a la clasificación final... ...del día 11 en Valencia. Aficionados, autoridades y público en general... ...se integraron para disfrutar una etapa... ...que les iba a dar la oportunidad de ver... ...pasar a las corredoras dos veces por el circuito urbano... ...antes de que el pelotón se dirigiera... ...hacia los dos puertos de montaña... ...y regresara para finalizar la etapa. Salida neutralizada para una prueba de 110 kilómetros... ...con dos puertos de montaña... ...el de barcheta de tercera categoría... ...y el alto de barche en Simat de Lava y Digna... ...de segunda categoría. El pelotón estirado pasaba por Gandía... ...para dirigirse a la meta volante de Benirredra. La italiana del equipo Valkar PBM... ...Claudia Cretti... ...pasaba la primera... ...consiguiendo los primeros puntos... ...del mallón negro de sprints especiales. Las 145 participantes rodaban juntas... ...tras algún intento fugaz de escapada... ...completando así la segunda vuelta... ...del trazado semiurbano... ...con un segundo paso por meta volante... ...en donde la italiana Claudia Cretti... ...hacía esta vez, segunda... ...por detrás de la también italiana... ...Vitoria Sperotto del Vipin Cogeas. Cretti se hacía así con el mallón negro... ...de metas volantes de la vuelta. Con el creciente calor... ...alcanzando 32 grados de temperatura... ...el pelotón continuaba pedaleando a un ritmo alto... ...por encima de los 38 kilómetros por hora de media previsto. Lo intentaba en la valenciana Alba Teruel de Lointec... ...junto con la rusa Polina Quilova. A pocos metros de coronar el primer puerto de montaña... ...el de Barcheta de tercera categoría... ...se inició el primer ataque serio... ...donde entraría primero la belga Anne-Sophie Duyck... ...del conjunto británico Drops... ...y la danesa Cecil Ludwig... ...del Cervelo Big Latim. Tras un esfuerzo compartido... ...consiguieron llegar a la cima del Alto de Barch... ...de segunda categoría... ...la belga pasaba primera y conseguía así... ...los puntos que le daban el mallot amarillo de la montaña. Con unos 50 segundos de ventaja... ...sobre la veintena de corredores del grupo perseguidor... ...veían posible la victoria de etapa... ...y Cecil Ludwig... ...consciente de su posición en la general... ...a tan solo 4 segundos de la líder... ...la italiana Silvia Valsecki... ...empujaba con todas sus fuerzas... ...para mantener la distancia... ...consciente de la oportunidad... ...para conseguir el mallot naranja. La ventaja se iba reduciendo... ...y a 5 kilómetros... ...era de apenas 20 segundos. En la recta de meta... ...con el pelotón a la vista... ...a tan solo unos segundos... ...la belga del conjunto Drops... ...cobraba unos metros de ventaja... ...sobre su compañera de escapada... ...con 2 horas, 45 minutos y 49 segundos. La segunda posición de la danesa... ...del conjunto Cervelo Big Latim... ...la vestía de naranja... ...al sacar al anterior líder de la prueba... ...Silvia Valsecki... ...6 minutos de ventaja. Creo que Cervelo Big Latim ha hecho una gran labor... ...realmente trabajamos y colaboramos juntas... ...y al final... ...tuve la suerte de tomar ventaja... ...y estoy muy contenta con el éxito... ...que ha conseguido el equipo. Las altas temperaturas hicieron mella en las participantes... ...especialmente para las corredoras del norte de Europa. No he sufrido pero... ...es un contraste para mí... ...porque hace mucho frío en mi país... ...y en las primeras horas... ...he tenido que beber mucho... ...me gusta el calor. Todo preparado para la siguiente etapa en Alicante... ...y la emoción en todo lo alto. A primera hora de la mañana... ...todo el staff de la Semana Ciclista Valenciana... ...se afanaba por preparar de nuevo... ...todo el montaje para la tercera etapa... ...con salida y llegada en Alicante. Técnicos, jueces, organizadores... ...motoristas y autoridades... ...funcionaban como un reloj... ...para que la prueba se desarrollase con normalidad. Indispensable la colaboración de la policía local... ...en los núcleos urbanos y la Guardia Civil... ...en las cuatro etapas de la prueba. En la salida, las dos ganadoras de la etapa de Gandía... ...comentaban las condiciones meteorológicas... ...un día ventoso propicio para los cortes de pelotón... ...y en donde ambas deberían defender... ...sus respectivos mayots. Previo al corte de cinta... ...se mantuvo un minuto de silencio... ...en honor al ciclista melillense... ...atropellado el pasado domingo 5 de marzo. A la una y media de la tarde... ...se daba la salida a esta tercera etapa de 87 kilómetros... ...que contaba con una subida doble... ...al puerto de Busot de tercera categoría... ...y un sprint especial en la localidad de Muchamel. A la llegada al inicio del puerto de Busot... ...el grupo seguía compacto... ...llegando incluso a producirse el sprint... ...al coronar el puerto... ...con victoria para la sub-23 alemana... ...Kelly Vandenstein. El sprint especial en la localidad de Muchamel... ...sería para Arlen y Sierra, de la Astana. El grupo liderado y controlado por el Mayot Naranja... ...ascendía por segunda vez el puerto de Busot... ...con un abultado sprint... ...dando en esta ocasión como ganadora... ...a la líder de la montaña, Anne-Sophie Duit. Tras el descenso, los equipos preparaban sus estrategias... ...para la llegada a Alicante. El Mayot Naranja y su equipo seguían con detenimiento... ...cualquier posible corte en el pelotón. El final de la etapa se decidió al sprint... ...en una larga recta con ligero descenso... ...que dio un plus de velocidad al grupo. La cubana Arlen y Sierra, de la Astana... ...se impuso por una rueda... ...Giorgia Brongini del Wigel Heights. El tiempo marcado en esta tercera etapa... ...una hora, 55 minutos y 37 segundos. La carrera de hoy estuvo un poco más fácil que la de ayer... ...que quiero agradecer mucho a las muchachas del equipo... ...a todas, al equipo completo... ...incluido entrenador, mecánico, todo el mundo... ...porque realmente hicimos un buen trabajo. Ludwig del Cervelo Biglia mantenía el liderato... ...y la belga Anne-Sophie Duit... ...se hacía definitivamente con el Mayot Amarillo de la montaña... ...ya que la cuarta etapa en Valencia carecía de puerto puntuable. Va a ser difícil defender el Mayot del líder mañana... ...creo que la etapa es una de las más difíciles... ...aunque es llana... ...si hay viento cruzado, va a ser muy complicado... ...también con sprints especiales... ...cruzo los dedos, podemos defender otro día el liderato. La última etapa de la semana, ciclista valenciana... ...tenía salida y llegada en Valencia... ...un circuito de cuatro vueltas de 24 kilómetros... ...para un total de 96 kilómetros... ...las distancias entre las primeras corredoras de la general... ...eran cortas... ...y los segundos extras de los dos sprints especiales... ...y la bonificación final... ...podía hacer cambiar la clasificación fácilmente. Arleni Sierra del Astana estaba a tan solo 16 segundos de la líder... ...y tenía la oportunidad de arrebatarle el Mayot Naranja... ...si aprovechaba las bonificaciones. El Astana estaba dispuesto a darlo todo... ...a pesar de que el Cervelo Biglia... ...tenía una posición privilegiada... ...al haber situado a otras dos de sus corredoras... ...en tercero y cuarto puesto a 20 segundos. El circuito llano en un día más frío y con ligero viento... ...era propicio para algún corte de un pelotón... ...que aún contaba con 130 ciclistas. Las corredoras tenían que estar muy atentas... ...para no quedarse descolgadas... ...ante algún posible ataque de alguna de las escuadras. Ataque como el de Silvia Valsecki... ...la primera líder que tuvo la semana ciclista valenciana... ...que llegó a sacar 36 segundos al pelotón. El pelotón se tomaba la escapada con cierta tranquilidad... ...y en las proximidades al sprint especial... ...las distancias se acortaban. El Cervelo Biglia y el Astana estaban inmersos... ...en la lucha por el Mayot Naranja. En la primera meta volante... ...los 3, 2 y 1 segundos de bonificación... ...se decidieron al sprint. La corredora del Cervelo y líder de la prueba... ...no pudo pasar de cuarta... ...perdiendo así la oportunidad de bonificar... ...mientras que Arleni Sierra... ...cruzó la primera recortándole segundos al Mayot Naranja. La etapa ganaba en emoción... ...y los equipos de las líderes... ...se preparaban de cara a la segunda oportunidad. Arlenis lo intentó... ...pero no pudo ganar el segundo sprint puntuable... ...quedando la segunda... ...y a 8 segundos del Mayot Naranja. Cecil lo volvió a intentar... ...pero no parecía que este fuera su terreno. Ya sólo quedaba la opción de la meta. Cualquier ataque podría resultar definitivo... ...y sorprendía al pelotón. Y justo en el tramo intermedio de la zona del Saler... ...fue donde un grupo final de cinco corredoras... ...conseguía la distancia suficiente... ...como para pensar en la victoria de cualquiera de ellas. Ya en la zona de Valencia las cinco llegaban juntas... ...pero en los últimos metros... ...era la irlandesa Lidia Boylan... ...del WNT Pro Cycling... ...la que creyó más en la victoria... ...y conseguía llegar primera en solitario... ...con un tiempo de dos horas, 17 minutos y 53 segundos. A cuatro segundos terminaron segunda y tercera... ...la belga Kelly Druitz del Sport Vländern... ...y la británica Katie Archibald... ...del WNT Pro Cycling. Tras la intensa lucha en esta última etapa... ...la ganadora recogía su trofeo... ...al igual que el equipo ganador, el Cervelo Biglia... ...y la mejor de la comunidad valenciana, Cristina Martínez. Carreras como esta, donde vienen los grandes equipos... ...la verdad es que son muy importantes para nosotras... ...para el rendimiento... ...y sobre todo para coger motivación... ...de también darnos cuenta de que podemos correr con ellas. La líder de la prueba se adjudicaba también... ...el maillot blanco a la mejor sub-23... ...la corredora del Drops, Anne-Sophie Duik... ...recibía el maillot amarillo como líder de la montaña. Arleni Sierra tuvo su recompensa en las luchas... ...por los segundos de los sprints especiales... ...y se proclamaba vencedora. Cecil Ludwig del Cervelo Biglia... ...se adjudicaba la Semana Ciclista Valenciana. Es una prueba muy bonita... ...me gusta la variedad, las etapas de desnivel... ...y también las llanas. Estuvo muy bien también el tiempo... ...aunque hoy es un poco más fresco... ...pero de todas formas ha sido una carrera bonita... ...también con muchos espectadores... ...es realmente grande estar aquí. Sí, la verdad que el equipo Cervelo nos ha dicho... ...que están muy contentos... ...que ya hacía tiempo que no estaban en una carrera... ...con tanta imagen tan bien organizada... ...y los equipos están encantados con el clima... ...hemos tenido un sol muy bueno... ...hoy ha sido un día más fresquito... ...pero muy bien, la verdad que muy contentos. ¡Gracias!